Máxima expectación en la calle Génova de Madrid. Desde las 11 de la mañana lleva reunido el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, convocado por Mariano Rajoy, para zanjar las polémicas de Valencia y de Madrid. Con la ausencia de Esperanza Aguirre, el líder de los populares ha hablado ante los miembros de este órgano, José Corriente, y ha dicho textualmente que no habrá próxima vez. Eso es, esa es una de las frases que dirigía Mariano Rajoy a los miembros de esta larga Ejecutiva Nacional del Partido Popular, que ya lleva tres horas y media de duración. Hace unos minutos el Partido Popular nos daba este breve comunicado en el que extraía algunas de esas frases del presidente del Partido Popular ante la Ejecutiva Nacional. Como decías, no habrá próxima vez en relación a lo ocurrido en el Partido Popular Valenciano y el Partido Popular de Madrid. También ha dicho Mariano Rajoy que el Partido Popular es un partido nacional unido y limpio, que lo ocurrido en Valencia y en Madrid es inaceptable porque lesiona la imagen del partido, estorba su proyecto, indigna a los militantes, desconcierta la opinión pública y desanima al electorado. La reunión está siendo larga, por lo que entendemos que son muchos los miembros de esa Ejecutiva Nacional que han pedido su turno de palabra, no así la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que ha decidido finalmente no acudir a esta Ejecutiva Nacional. Al término de esta reunión, sorpresivamente para los periodistas, no será el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el que comparezca, sino su secretaria general, María Dolores de Cospedal. Una hora antes de la reunión del Comité Ejecutivo del PP, la sede de los populares ya era un hervidero de periodistas. Entrar en Genova 13 era todo un reto. A la entrada, los populares resumían lo que esperaban de la reunión. Espero que todos tengamos claro que en el Partido Popular todos podemos expresar nuestras opiniones, pero tenemos que hacerlo ahí donde corresponde, que son los órganos del partido. Va a ser una buena semana por el PP. Pero la pregunta más escuchada ha sido esta. ¿Cree usted que mañana van a imponer una sanción a Cobo? ¿Cree que Cobo debería de ser estudiado? Por favor. ¿Cree usted que mañana tienen que sancionar a Manuel Cobo? Señor Cobo. ¿Ahora, perdón? Juntos llegaban Alberto Ruiz Gallardón y Manuel Cobo. ¡Claradura, sin pertencia, sin pertencia! En el Comité Ejecutivo todas las miradas estaban puestas en Cobo y CAMS, que saludaba a Rajoy y presidente del PP era recibido con aplausos. Ya a puerta cerrada, Rajoy ha asegurado que no volverá a tolerar otro enfrentamiento interno en el partido. No habrá dicho próxima vez. Según ha informado el PP, Rajoy ha dejado claro que lo que ha ocurrido en Valencia y Madrid es inaceptable, perjudica al partido y desilusiona a militantes y votantes.